Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de sus facturas de servicios públicos. Acércate al punto de venta más cerca a ti, lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. El número cero en la primera balota El número seis en la segunda balota El número cinco en la tercera balota Y el número nueve en la cuarta balota 0659 0659 Es el número ganador de la tarde de hoy Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número Si usted no fue una de ellas, no se preocupe Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar Recuerde, juegue el sinuano Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde